Una trenclauquense fue detenida en la localidad de Kenumá con 71 gramos de marihuana en su poder y acusada de proveer droga a consumidores de las ciudades de Saliqueló, Kenumá y Villamasa. Se trata de Romina Sabre, quien fue detenida y alojada en la comisaría segunda de 25 de mayo, según informaron fuentes judiciales. El procedimiento fue realizado entre personal policial de Saliqueló y agentes de la ayudantía fiscal antidrogas a cargo de Raúl Carini Hernández. La investigación se inició a raíz de una información anónima que fue chequeada y que requirió un operativo de encubierto para seguir los pasos de la sindicada. La dealer fue ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 5 cuando hacía dedo. En ese momento se inició un operativo de seguimiento hasta que se la interceptó ingresando al acceso a la localidad de Kenumá. Al ser interrogada, la mujer entregó una dosis pequeña de marihuana y adujo que la tenía para consumo personal. Al seguir registrando las pertenencias, los agentes detectaron al menos dos trozos con 71 gramos de marihuana en total en un bolso que llevaba. Rápidamente, la pesquisa logró determinar el destino de esa droga y se estableció que Sabre se movía con compradores de Kenumá, Saliqueló y muy fuertemente en Villamasa, las tres ciudades conectadas entre sí. En esas averiguaciones se logró establecer que Sabre se había mudado hacía poco tiempo a Villamasa con su pareja y se recabaron testimonios que indicaban que proveía marihuana a distintos consumidores. De esta manera, Sabre fue imputada por el delito de comercialización de sustancia estupefaciente simple y la jueza de garantías, Alicia Cardosi, dispuso su formal detención.